Conecta con mi primera chamba, así es familia, nos tenemos con Sebastián Rivero Oye, ¿cómo estás? Estamos aquí en Plaza Las Estrellas, bastante temprano, creo que solo está abierto el zambor Yo creo que no, ni el zambor, yo creo que venimos a abrir Literal, oye, ¿alguna vez trabajaste en una plaza? Trabajar en una plaza, no, nunca trabajo en una plaza, ¿tú? No, tampoco, ¿y cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, pues mira, fue un comercial de Walmart del Día de las Madres Ese fue mi primera chamba, y ya después, más grande, que cuenta más, como que estás más concierte Digo, de ahí, seguí haciendo cositas de la tele, tenía ocho años Ay no, qué ternura, y tu mamá, bueno, enamorada Sí, 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 no, ella estaba feliz, porque también a ella le gusta mucho lo que hago, y a ella le hubiera gustado también hacer esto ¿De verdad? Sí ¿Cómo crees? O sea, estás cumpliendo el sueño de ambos Sí, 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 claro ¡Qué mudito! Entonces, por eso hay una conexión también especial, yo creo que por eso nos queremos y nos entendemos mucho ¡Ay, qué mudito! Claro, pues es de artista especial, yo no sé cómo vamos a acabar aquí Pues así, claro ¿Ves móviles? Que miren lo grandes que son estas mochilas ¡Ah! Oye, después de esa chamba, ¿qué siguió? ¿Alguna vez hiciste algo que no fuera relacionado con la acción? Sí, por supuesto, tuve un, abrí con un amigo, en el terreno de un amigo, un autolavado y pues ahí me puse a lavar coches yo con él ¿Y todavía está abierto? No, ya no, pero yo llegué a lavar coches y también este... ¿De qué así, súper sexy? No, pues de que friega, no, es una, una, es muy cansado, es muy cansado La verdad es que sí, terminaba, pero peor que si hubiera tenido tres sesiones de gimnasio ¿Y a dónde estamos en la semana? No sé ¿Es por aquí? ¿De qué cabemos, cabemos? Pues estamos, ay Dios mío, ya no, porque ya somos tres ¿Veis? 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 Pues está cool eso del car wash, dicen que es un buen negocio, ¿tú lo opinas? Pues sí, pero contigo, ya no... ¿Ya no? Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no estamos ¿No podemos entrar a algún lado? Por favor, por favor ¿A dónde? Bajemos ¿Otra vez? Sí Está bien Familia, la verdad que vinimos al ducho a hacer cardio nosotros Aún es que tú eres fit y se basa Exactamente No, y lo bueno es que en el capítulo, pues también el capítulo es fit El capítulo es fit, también Habla de deporte Apenas ¿Y si hacías box antes? Pues he tomado clases, pero nunca lo he practicado así Ajá O sea, lo he hecho, pero no... ¿Si no te consideras profesional? No, 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 por supuesto Vale Pero ese es el arte de ser rector Claro, tenemos que prepararnos y obviamente se ensayaron Y bueno, ya no quiero contar más para que lo vean Está bien, está bien, no contemos más Para esto, familia, estamos... ya les habíamos dicho un plazo a las estrellas ¿Tú sabías? De todas las estrellas De todas las estrellas De todas las estrellas Sí, claro, claro Y es tamaño... Mira Simon Antonio Peña Octagon Octagon Es un luchador, ¿no? Sí La Parca Kevin Metal Atlantis Buenísimo Máscara de rojín LATIN LOVER No mames El de LATIN LOVER Sí, porque tú eres LATIN LOVER LATIN LOVER Ni se vas LATIN LOVER Familia, yo voy a esperar... Ah, mira, aquí está el equipo Ya se están colocando aquí Oye, es que está cerrado O sea, sí es bastante temprano, ¿eh, familia? Sí, sí es temprano Obviamente por eso ven todo cerrado Literal Pero en un momento ya lo vamos a abrir Exacto Aquí ya está toda la familia del Dicho ¿Cómo amanecimos, muchachos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que vean qué ánimo traemos No, no, no ¡Ay, miren! Aquí ya estamos también ¡Muy bien! Aquí ya empieza la parte del set Ok Es mi sueño Probarme un vestido de novia Sí Pues yo creo que hoy lo podrías cumplir Hoy podríamos cumplir No, pero... Pero vamos a hacerlo para TikTok Ok Vamos a hacerlo para TikTok Ah, familia, los queremos Ya me iba a ir así si despedimos de ustedes Los queremos y recuerden Conecta con el Dicho ¡Adiós! Adiós